Grupo de Oro Presenta Los manifestantes han colocado mantas sobre la fachada de este órgano electoral, donde protestan en contra del PRI y de las acciones del gobierno federal. De igual forma, un contingente de aproximadamente 1.500 estudiantes comenzó a desfilar de las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con destino hacia el Instituto Electoral de Michoacán. El contingente está conformado por integrantes del Frente contra la Represión de la Universidad Michoacana y estudiantes normalistas de la entidad. Ya en las inmediaciones del órgano electoral local, llevaron a cabo un vítima en protesta para reclamar el genocidio y crimen del Estado de la Administración Federal que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Cabe señalar que esta misma acción se realiza en diversos municipios de Michoacán. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Saragaliote, Agencia Cuadratín.